¡Don Tamayo, mi casa está de fiesta! Señorita Tolima, ¿cómo le ha ido? Hola, muy bien, ¿cómo estás? Mi madre, y Ortega para el Tolima y ahora Nacional la cosa. Por supuesto que sí, el Ortega se va a manifestar en nuestra muestra tolimense, para que toda Colombia vea de qué estamos hechos los tolimenses y vea nuestra cultura pijao. ¿Ustedes van a bailar con la comparsa de Ortega o van a traer comparsa a Maitonetones de acá? Como queremos que nuestra presentación sea espectacular, queremos mostrar todo lo que el Tolima tiene para dar, queremos mostrarle a Colombia la cultura tolimense en su totalidad, quisimos unir dos grupos, por supuesto Ortega y por supuesto uno de Ibagué, en donde vamos a hacer una muestra y otros de algunas agrupaciones que me van a apoyar. Ah, bueno, ahí estamos con la señorita Tolima, seguimos para acá. ¡Uy, espirla! ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes estas hermosas festividades y pues yo feliz de representar a mi hermoso departamento de Huila. Ah, es muy duro también el folclore. Claro que sí, el folclore de Huila es espectacular, igual somos un departamento hermano, somos el Tolima grande, así que tenemos muchas cosas en común y muchas cosas para compartir con ustedes. Bueno, ahí está el Huila Santander, hermano, venga para acá, hermano. ¿Cómo le ha ido hoy en el día a la lechona? Muy bien, muy contento. La lechona es uno de los platos, o es quizás el plato más emblemático de la gastronomía del Tolima, con la que nos pearon a todos, a usted y a mí y a todas las familias del Tolima. Delicioso, lo más rico es la garrita. Fíjese usted que las garras no siempre son malas, ¿cierto? Hay garritas buenas, sí. Hola, profesor Pito, eso, ese tema de la natilla que le echan a la lechona, ¿eso qué es realmente? No, eso es el insulso, no es la natilla, es la de la Navidad, no se lo olviden. Entonces, ese es el insulso de la lechona, y algunos hasta lo utilizan hasta para los tamales también el insulso, muy rico, delicioso. ¿Cómo se prepara un insulso? No, ahí sí me raja, no sé, eso sí, no sé, sé solamente comer lo que es muy delicioso y muy rico. Bueno, profesor Pito, eso es el tema, el día del tamal se había cogido huelza, pero la lechona va cogiendo y se va institucionalizando más en el Tolima y en los turistas, doctor, porque viene mucha gente a celebrar el día de la lechona en el Tolima. Yo creo que ambos, ¿no? Lo del día del tamal se hizo en días pasados, pues supremamente exitoso también este evento. Este evento de hoy también creo que es bastante exitoso, y fíjense ustedes que son eventos que estamos trabajando conjuntamente con el señor alcalde, los estamos promocionando y creo que las cosas están saliendo supremamente bien. En la fiesta de San Pedro, ¿cuántos municipios, doctor, hay enrumbados esta vez? Bueno, está Espinal, está El Guamo, está Purificación, está Natagaima, está Coyaima, está Ataco, es decir, buena parte del centro del Tolima. Se desarrollan las fiestas del San Pedro, del San Juan, en fin, estos son 15 días de fiestas que hacen parte de la cultura del folclor nuestro del Tolima para Colombia y del mundo, y sobre todo de la música, de la gastronomía, que es del corazón de los tolimenses. Un mensaje para la gente que nos está viendo a esta hora, que no han llegado a las fiestas de San Pedro y las que se lo perdieron, pues que vuelvan el otro año. Que vengan, vengan a participar, vengan con sus familias, que vengan a gozarse las fiestas, sanamente, moderadamente, pero que vengan a gozarse, que no se les olvide en la historia que las fiestas del folclor nacieron en el Tolima hace muchos años como un instrumento para reconciliar a los tolimenses en la época de la violencia. Y vean que eso funcionó en ese momento, o sea, que tendrá que seguir funcionando. Es mejor dedicarnos a compartir la cultura del folclor y la gastronomía en lugar de avanzar en procesos de división, confrontaciones personales. Entonces, vengan, vengan a divertirse, esto es maravilloso. Ibagué es una ciudad extraordinaria, tiene todas las condiciones de seguridad. Nuestra policía está en disposición 24 horas para garantizar la seguridad a todos ustedes y a sus familias. Yo sigo en resumen, me quedo con el gobernador. ¿Usted viene de dónde? Del departamento de Quindío. Ay, el Quindío, ya por ahí toda la cosa. Por supuesto. Bueno, ¿y qué trae la chapolera para este reinao? Traemos todo lo que nos caracteriza a nosotros como buenos cafeteros, buenos quindianos, del corazón, del paisaje cultural cafetero. Bueno, ¿o sea que vamos a ver chapolera, machetera y la cosa? Por supuesto, eso es lo que hay, acá hay de todo. ¿Usted sí es hombrada o no es hombrada? ¿Cómo se se cuenta? No, somos berracas, trabajadoras y luchadoras, de temperamento fuerte, pero no. Bravo, bravo no. Ya con la señorita de Santander, ¿tocas acomodar la cabana por usted? ¿Cuánto mide usted? Uno, 72. Y uno ya en chiquitico, güey. ¿Qué trae Santander para este reinado en departamental en el Tolima? Bueno, Santander trae para este reinado de Ibagué una mezcla de todos sus 87 municipios. Nosotros traemos una mezcla de todas las provincias que lo conforman y traer y mostrar acá en Ibagué, la berraquera, todo lo que tenemos, toda nuestra cultura, nuestras raíces y nuestra tradición santandereana. Bueno, ¿y tú vas a hablar de para Santanderiana? Claro, hormiga culona, aguacate, mejor dicho, traje un buen... Claro que sí. Bueno, ahí está pendiente. Bueno, la lechona se puede comer de muchas formas y una de ellas la están comiendo los extranferos, los europeos, todos, y es en lata. ¿Cómo es la cosa? Hola, ¿cómo le digo? Muy bien, muchas gracias, bienvenidos. Usted es una de las productoras de lechona en lata. Sí, claro, así somos pioneros en esta industria. ¿Cuánto llevan a ustedes empacando un marrano en la lata? Seis años ya aproximadamente. Bueno, madre, ¿y cómo hacen uno para meter un marrano en una lata? Pues muy sencillo, se hace la preparación normal, como se conoce su receta original, después de que ya esté un poco fresca, fría, se empaca al vacío dentro de la lata. Ese es nuestro... ¿Y eso no tiene preservante ni preservativo, ni esas cosas que llaman? No, la lata es de alta tecnología, tiene un sistema abre fácil. A ver, vamos a mirar la lata, muestran. Sí, gracias a nuestra lata, manejamos latas de alta tecnología, el sistema abre fácil, tiene todos los registros en BIMA y todos los certificados para poder comercializarla. ¿Diamos usted a dónde, a dónde es que ha llevado a la lata? Cuente a ver. Bueno, aquí a nivel local, estamos en todos los mercancentros de la ciudad y que pues el señor Alvarado ha sido uno de nuestros pioneros también en este comercio. ¿Y en el exterior? Sí, ya se ha llevado a nivel internacional, toda Sudamérica, Europa, Nueva Zelandia, México, bueno, ha sido varias partes de Italia. Bueno, ¿y cómo le ha ido con ese mercado? ¿Dije hicieron o no? Sí, ha sido un poco difícil, pero pues la idea es seguir insistiendo, ¿no? Hay muchos colombianos por ahí, ¿ah? Eso es mucho colombiano que le gusta la lechona y la agua. Esa es la parte bonita, que se hace un valor agregado. Se puede llevar directamente a cualquier sitio del mundo y es como si la tuviéramos fresquita. Bueno, ¿y la fecha de vencimiento ahí cómo era cosa? Nuestro INVIMA nos da dos años de tiempo, de vencimiento, pero pues hemos comido en el proceso lata de cuatro años o hasta más. Bueno, ¿a dónde pueden conseguir esa lechona así en la tapa que la gente le diga, bueno, ya me voy para otro lado voy a llevar o yo quiero exportar y llevar para vender pan en la Rusia, por ejemplo, los que quieren comer lechona en Rusia? Claro, directamente estamos ubicados en la dirección, ahí está en pantalla, ahí está en la dirección y o a los teléfonos, entrega a domicilio, o si no, en todos los altos de supermercados, mercancenarios de la ciudad. Bueno, para que se den de cuenta, ustedes también pueden comer y pueden llevar para las estranjas, lechona en lata, como se mete un marrano en la lata y después les cuento. ¿Lo vives? La tienda para acá, sucre, sucre la cosa. Ajá, ajá. Bueno, ¿y usted ahí trae la alegría de allá de la cosa? Sabana, sabana, la alegría, como dicen en el Jogorio, la locura, todo. ¿Y a usted sabe tocar el acordeón que ya me trae? No, o sea, lo que pasa es que yo soy de parte de sucre, nosotros podemos tocar instrumentos de viento, tambor alegre, tambora, tenemos que traer el clarinete, el borbondín, o sea, todo eso. Todo lo de viento. Todo lo de viento. Bueno, ¿qué le dice a la gente que viene a ver este trinado nacional? ¿Qué trae sucre? Sucre trae la alegría, el folclor, las costumbes y tradiciones de mi departamento. Somos un pequeño popurrí de todos, oveja, morroa, zampues, cincelejo, toluviejo, entonces, es una enorme muestra cultural de todo mi departamento. Tendiente, vamos a estar pendiente de sucre también. Pendiente a sucre y los invito a las fiestas del 20 de enero, a los carnavales de Corozal, a las muestras que tenemos en galeras, son cuadros vivos, son muy reconocidos, y a mis hermosas playas del Golfo de Borrosquillo. Allá me voy a ir para, me invita, me invita. Sí, a Coveña, para que nos bronciemos un ratico. Eso sí me gustó. Una invitación para la gente que nos está viendo y que se venga para este reinado nacional. Claro que sí, la invitación es muy especial a que se vengan a disfrutar esto porque, de verdad, va a haber mucho sabor. Les mando un beso con sabor a porro. Uy, bien la cosa. Y para que se den cuenta que también la lechona se puede comer con avena, avena de en fin de venadillo que se toma con pirillo. Hola, ¿cómo le ha ido? Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mari. Bueno, doña Mari, ¿cómo es la cosa de la avena de venadillo porque es tan famosa? Bueno, la avena de venadillo es muy famosa por la tradición y es una avena de muy buena calidad. Llevamos unos 65 años de experiencia con este producto. ¿A eso es de familia? De familia, abuelos, hijos y nietos. Vamos en tercera generación. Bueno, pero eso hablan de avena y nunca dan nada, nunca gastan nada ni nada. No, mire, acá se la tengo, vea. ¿Esa es la avena? Claro, esa es la avena. ¿Cómo es que dicen que avena de venadillo se toma con pirillo? No, porque esa es la traición y yo le tengo el pitillo también. Está como buena la cosa. A ver, échale el pitillo ahí a esa cosa. Para que se denle cuenta, se puede comer con lechón a la avena. Échela ahí. Pero también dicen que también se come con hueso de marrano. Claro, el huesito de marrano es muy delicioso, también es muy tradicional allá en venadillo. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la avena de la comida? Allá se maneja en venadillo, Tolima, se maneja la tradición, es la avena y la fritanga buena. Está como bueno. ¿Cómo se prepara una avena de venadillo? Eso es un producto a base de leches, leches naturales, leche entera. No lleva preservantes y lleva saborizantes y endulzantes. ¿Y eso cuánto se demora en el preparándola para que quede así espesita? Se demora por ahí unas 24 horas en el proceso. Para que se denle cuenta. ¿A dónde lo consiguen a ustedes en venadillo? En venadillo, Tolima, en el local número 4, avena cremosa. Está buena la cremosa. Saluda a la gente que nos vemos allá en fiestas. Nos vemos allá en venadillo, Tolima. En este momento están en fiestas y varias fiestas en venadillo. Los invitamos para que degusten un buen vaso de avena. ¿Y la comen ahí con hueso de marrano? Con huesitos de cerdo. Yo me quedo chupando avena de venadillo en vidillo. Y a ustedes sigan viendo más del sumen. Acá tenemos la reina de internacional de folclore, ¿cierto? Sí. ¿Y a dónde viene usted? De Costa Rica. El año pasado estuvimos por acá participando y ahora vengo por la sucesora. Quedó amañada usted por acá. Quedó muy amañada, contenta. Ah, sí, claro. Sí, claro. Y estoy muy contenta ahora porque me siento como en mi casa realmente desde que llegué. ¿Qué trae usted para despedir esta muestra folclórica? ¿Qué trae para los ibaguereños y los colombianos que vienen por acá? Bueno, traemos un tambito que es algo como muy parrandero, muy fiestero para que lo disfruten. ¿Qué es lo que más se baila allá en Costa Rica? El tambito es como el ritmo principal y el punto también. Allá dicen que bailan, ¿qué más merengue o más salsa? Yo creo que de las dos, pero no como parte del folclórico. ¿No es más de rumba? Es como... Es que sí es de rumba, pero no es como merengue o salsa. No es para explicarle porque creo que los términos son diferentes. No es como de rumba, sino es como más parrandero, como más alegre. Más diestero. Más diestero, pero dentro de lo que es el folclor costalicense. Ah, bueno, ahí está la señorita internacional que entrega la cosa. ¿Cómo, doctora? Ahí viene Panamá. Venga para acá, Panamá. Hola, hola, hola. Estamos internacionalizados. Panamá, ¿qué trae folclóricamente para este reinao? Pues Panamá les trae mucha variedad. Traemos diferentes bailes de las diferentes provincias de nuestro país. Y sobre todo nuestro traje tradicional, la pollera, para que todos la conozcan. ¿Qué tanto se conoce el Tolima y el folclor en otros países? Por ejemplo, usted en Costa Rica, ¿qué tanto conoce? ¿Y acá? Bueno, en realidad, antes del año anterior no conocía mucho. Pero cuando llegué acá, me empapé de todo. Y no solo del Tolima, sino de la zona de las costas. Y de toda su cumbia y todo el San Juanero, el bambuco. Ya me empapé un poco. Ya, pero, duchita la casa. Bueno, usted, ¿qué tanto sabe del Tolima? ¿Qué le han contado? Pues es la primera vez que Panamá viene al festival y nos ha encantado. La verdad, es un folclor muy lleno de música y mucho color. ¿Ya le han dicho algo? ¿Usted está que se pone eso? Claro, vamos por esa banda ahora mismo. Bueno, pues yo me quedo con esa reina internacional. Y ustedes sigan viendo más de este resumen. Chao. 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 Chao.